¡Vamos a iniciar con eso que le gusta! Vamos a iniciar con eso que le gusta, con el sabor de los amores, se llama... ¡Baila! ¡Rosita! ¡Baila! Slejole, los amores. Bueno, eso es sabor! ¡Vaya con sabor y baracaliciaive! ¡Baila! ¡Caya y baracara de brosso! Y con chalotras de saludos. A Colanderó! ¡La Una madrugada cumplida! Bienvenido este L Morris, ya con los otros, a ver... ¡Sabor! ¡Y sé! El gallazo de esta rinca, sabía que era el chávez. Porque el chomito más suavemente sabía que era el sabor. ¡Nosge María y vos, abra la buena! ¡No hay mi hija, sábee! ¡Oh, Deus, abra el mechón! ¡Val a ser un señor sol! ¡No haremos el sabor! ¡Bien! ¡Maldita la cumbia! ¡Gravá a ser! ¡Sabroso! ¡Malas fiel y las aguas ya que tiempo a la luz! ¡Malas fiel y la van a punto ahora! ¡A torcer a la odio de Jodo no me chico! ¡Malas fiel! ¡Abroncia! 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 ¡Saciendo el presidente de San Francisco de California! ¡Con salud! ¡Saur! Esta noche llegó mi hija de Mojarras y a gozándonos adiós Maxi Viché ¡Encrono con luz! ¡Para que ahorita me la falta! ¡Encontro a los servidores y crones! ¡Saur! ¡Encrono con luz! ¡Eres 말고 16! ¡Ara! ¡Sanono con luz 17! ¡Stán no saladamente nusra! ¡No puedo nadar ecaso! ¡Y no le voy a ser! ¡Para, Sombrando la bomba, Agregasio Hernández! ¡Vользbreak aquí que me gustan unos saludos! ¡Como ya, el agarrón! ¡Saur! ¡A toället hermante! ¡El macho de la ropa caliente! Y el famoso saquillo y ahorita, esta noche Sabón Que llore la cordón, que llore la cordón, dice Llevamos hoy sin cuartos, vas a exaltar y vivir, esta noche Sabón, bueno, 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 bueno Y el famoso saquillo y ahorita, esta noche Hoy nos acompaña mi compadre, sabido que somos iguales, esta noche Es amor, para sabido Rubén Para los vuestros enemigos, que sabéis estar con nosotros, esta noche Como llore la cordón Hoy nos acompaña mi compadre, sabido que somos iguales, esta noche Hoy nos acompaña mi compadre, sabido que somos iguales, esta noche Estamos iniciando con sabor Dice que dice, que dice, que dice Ahí nos acompaña mi compadre, sabido que somos iguales, esta noche Ahí nos acompaña mi compadre, sabido que somos iguales, esta noche Y mi amado a Manchera Manchera ribosón Manchero... Pancheña muere esa sorpresa Y estamos en la innate Y el famoso sábio de la ropa Ni enfoque Para vos Quieres un manchazo impresor Panche ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!